Nosotros queremos que, siendo en concordante con lo que plantea Marcelo, es lo que en Salto tenemos que mínimamente empezar a hacer para controlar también lo que es la inseguridad. Si no controlamos y no defendemos el entramado social, se quiebra y después pasa, como dice nuestro diputado en el Gran Buenos Aires, y ya es tarde, ya es tarde y hay que remar desde atrás. Así que por eso nosotros estamos convencidos que nuestra propuesta de Ciudad Inclusiva es lo que tenemos que hacer de acá en adelante para pensar Salto, una ciudad sin grandes problemas de seguridad, entre otros. Y una última cuestión antes de entrar a las preguntas. Nosotros construimos esta propuesta de un país que viene de un gran esfuerzo que hemos hecho a lo largo de un año y medio, distintos dirigentes y partidos políticos que tenemos culturas y tradiciones políticas distintas, fundamentalmente porque entendemos que la bipolaridad planteada en este sentido en la política argentina le hace muchísimo daño. Esta es una zona con un gran potencial, pero que también sufre su clase media y su clase trabajadora, el castigo de las tarifas de gas que llegan con aumento, el castigo de los servicios públicos, la cuestión de los jubilados y la cobertura, es decir, el déficit habitacional de vivienda. Y todo esto necesitamos que lleguen las inversiones. Las inversiones que el gobierno dijo que iban a venir después de 6 meses de haber asumido, las inversiones que dijo que iban a ir después de que se solucionaran algunos problemas del default de los fondos buitres, que también nosotros colaboramos para que esto suceda, las inversiones que dijeron que iban a venir segundo semestre o este semestre, los brotes verdes que plantean ahora. Y yo quiero decirle a los habitantes de Salto y a los ciudadanos de Salto que quizás quieren darle un tirón de orejas al gobierno. Si el sistema político argentino se dirime entre el gobierno de Mauricio Macri y el pasado de Cristina Kirchner en Argentina, nadie va a venir a invertir. Es necesario el surgimiento de una fuerza que es un país que es la expresión que viene con propuestas concretas a resolver las cuestiones. Porque cuando un inversor toma una decisión que no sea un capital golondrina que viene y se va al año poniéndola a plazo fijo acá, mira las fuerzas políticas que pueden alternar y el sistema de acá a 20 años que cuando empieza a amortizar su inversión y si el país se dirime en que la opción al gobierno de Macri es Cristina Fernández de Kirchner, aquí no invierte nadie. Y lamentablemente el gobierno con tal de rapiñar algunos votos miserables en la población establece esta estrategia de política del miedo y del temor y del regreso al pasado de alguien que no puede llegar a la presidencia de la República porque tiene el 70% del rechazo de la comunidad y en un sistema de balotaje no llegaría nunca. Cristina va en busca de los fueros por los problemas que tiene con la justicia en la Argentina. De hecho, el cual el Presidente colabora mucho para que no tenga demasiados problemas en la justicia. Yo quiero dejar este mensaje que el verdadero tirón de orejas al gobierno para que rectifique rumbos y para que corrige para que los argentinos estemos mejor es un país a los efectos de tener una oposición que dialogue, que construya, que garantice gobernabilidad, que establezca la posibilidad de alternancia seria como lo hemos demostrado. El diputado Massa y Margarita Stavlitzer no han tenido ningún inconveniente y sobre todo Massa en acompañar al Presidente en la búsqueda de inversiones en el exterior y lo volvería a hacer de nuevo si lo tiene que hacer. Esa es la Argentina que va a traer inversiones. La otra Argentina a la que pretende Durán Barba y sectores de gobierno para rapiñar y mantenerse y perpetuarse en el poder o en los cargos o en los privilegios, no es la Argentina que necesita el país. El país necesita una Argentina distinta y ese es el mensaje que estamos transmitiendo todos los candidatos de un país a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia.